¿Cuál es la visión que te impulsó a tomar esas decisiones sobre tu patrimonio? ¿Cuál es la visión que te impulsó a tomar esas decisiones financieras sobre lo que estabas tú construyendo? ¿Por qué invertiste así? Mira, yo he dicho ya en varias ocasiones que respecto al tema en Estados Unidos fue la idea, la asesoría de quien me confirmaba que lo que me convenía en ese momento era hacer una inversión en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y esa fue la facilidad, fue donde encontré la posibilidad de un crédito. Tú sabes que es una compra a 30 años, la estoy pagando y fue donde tuvimos las condiciones para poder acceder a ese crédito. ¿Tanto ese departamento como la casa lo sigues pagando? Sí, las dos cosas están a crédito y además tú sabes lo que tienes que pasar para obtener un crédito. O sea, un crédito no es tan fácil el llegar a disimular, a disfrazar o a mentir y menos en Estados Unidos. Tú sabes que tienes que pasar una serie de requisitos, cotejan lo que tienes, lo que declaras. Sobre todo además cuando te dedicas a la política, eso llama especialmente la atención. Fue en ese lugar, fue un tema que de manera clara siempre desde el principio estuvo contemplado como obtenerse a crédito, ponerse en renta para que se estuviera pagando el propio crédito. O sea, no fue un asunto de decidir a dónde quería ir a vivir o a vacacionar. Nunca he habitado ese departamento y para mí estuvo claro, para mí era la forma de garantizarle un patrimonio a mi hija y lo hice abierto, lo declaré incluso desde el primer momento que me dieron el sí en el crédito, de inmediato lo declaré. Y lo mismo en el otro caso, es una casa donde yo tengo ya casi cuatro años, más de cuatro años viviendo y desde el primer momento y desde el primer minuto que se accedió al crédito también lo declaré. Gracias.